Jugadores de la selección peruana se pronunciaron sobre la contratación de Ricardo Gareca como nuevo entrenador de la selección chilena. Lamentaron decisión del Tigre llegar a la roja. Así iniciamos con el contenido futbolero de hoy, yo soy Christopher y te damos la bienvenida a Gol Viral. Universitario de Deportes, vigente campeón nacional, es uno de los equipos que se viene preparando arduamente para arrancar con pie derecho la temporada 2024. Tal como lo mencionó Fabián Bustos, el plantel merengue buscará sumar una victoria este domingo ante Carlos Zamanucci, un rival complicado que espera aguarle la fiesta a los cremas en Trujillo. Eso sí, Edison Flores, una de las figuras del elenco estudiantil, aseguró que el equipo está motivado. Asimismo, el popular Orejas aprovechó para mandar un mensaje a Ricardo Gareca, quien hace poco fue oficializado como nuevo DT de la selección de Chile. Nos quedan dos entrenamientos más para quedar listo de cara al debut ante Manucci, que es el partido más importante de nuestras vidas, pues cada partido es una final. Fueron las primeras palabras del atacante nacional a los medios de comunicación. Edison Flores también se refirió a las llegadas de Christopher González y Jairo Concha, flamantes refuerzos de universitario para la presente temporada. Con penetrarnos con los nuevos compañeros va a tomar tiempo, son jugadores con mucha calidad y el profesor la va a tener difícil porque hay variantes y debemos buscar un buen funcionamiento, aseveró. Eso sí, el atacante nacional aseguró que el plantel goza de grandes talentos y que todo dependerá del técnico Fabián Bustos, quien es el encargado de definir el once titular del cuadro crema. Se trabajan muchas variantes, hay muchas posibilidades y el que decide es el técnico que tiene mucho optimismo de hacer un buen debut. El mensaje a Ricardo Gareca. Este jueves 25 de enero, la selección de Chile anunció por todo lo alto la contratación de Ricardo Gareca como su nuevo entrenador. El Tigre ocupará el cargo que dejó Eduardo Beritzo, quien dejó la roja ante malos resultados. Como era de esperarse, la noticia no tardó en llegar al país, sobre todo porque se trata de uno de los rivales directos de Perú en las presentes eliminatorias sudamericanas. Pese a ello, Orejas aprovechó para desearle los mejores éxitos al DT argentino en esta nueva etapa de su carrera, aunque aseguró que espera poder vencer a su equipo cuando les toque jugar en contra. Esperemos que le vaya bien al profesor Gareca, pero con nosotros no, sentenció Edison Flores, que se perfila a ser uno de los titulares de universitario en el duelo ante Carlos A. Manucci. ¿En el escenario la posibilidad del profesor Ricardo Gareca dirigiendo alguna selección de eliminatorias? ¿Qué iba a hacer con Chile? Ya desde el año pasado ya creo que se veía esas noticias, obviamente no se confirmaba nada hasta el día de ayer, si no me equivoco. Igual el profe, en el fútbol todos sabemos que se pueden dar estas situaciones, o sea, no es nada raro. ¿Qué me imagino? Y profesionalmente creo que hacer lo que nos toca en el campo. Obviamente le tenemos mucho agradecimiento porque nos hizo crecer como selección y nos hizo crecer también como jugadores, pero bueno, tenemos que mostrarle el crecimiento que dimos a la selección que dirige. ¿No te imaginas ese reencuentro de vos oficial de Ricardo Gareca va a ser ante el Perú en la Copa América? ¿Cómo va a ser ese reencuentro con el profe? Y seguramente, me imagino seguro, obviamente ir al banco, saludarlo, o previo saludarlo, no sé exactamente qué se pueda dar. Si me toca estar, ¿no? Porque yo me imagino también que los compañeros que están ahí, también me imagino que harán lo mismo, no sé. Pero después creo que como jugadores que somos, meternos al partido, ¿no? Porque queremos ganarle y más a Chile. Ahora, ¿no? ¿Qué opinión de los rivales que van a enfrentar? Han habido muchas críticas de parte del tema de Nicaragua, de República Dominicana, se iba a jugar con Italia y bueno, se han cambiado los rivales. ¿Qué opinión te merecen a ti los rivales que se van a tener en marzo? Para la selección no hay amistoso. Esta es una nueva era con el profe. Seguramente quiere sacar conclusiones, quiere trabajar al máximo. Es sus primeros partidos y quiere dar lo mejor. Él en su momento seguramente dará los convocados o los posibles convocados y adaptarnos a la idea que él tiene también, ¿no? Porque si bien los rivales, bueno, los critican ustedes, nosotros los jugadores no tratamos de siempre jugar, siempre dar el máximo y siempre mostrar una nueva confianza porque es una nueva era, ¿no? Para ti, ¿es bueno de alguna manera? O sea, el jugar con esos equipos, si se quiere de menor talla que otros. ¿Tú cómo lo tomas en lo personal? En lo personal, partidos de selecciones, es partidos de selección. Darlo al máximo con todo y, como dije, implementar la idea sumamente rápido de lo que quiere el técnico. ¿Por la rivalidad que hay contra Chile? Hay muchos que han tomado la decisión de José Ricardo Gareca como una tradición. ¿Es exagerado? Sí, yo creo que más los hinchas, sí, ¿no? Y no sé si tú, pero seguramente sí, me dirás seguramente sí. Obviamente he escuchado también muchos comentarios de que obviamente sí, pero pero bueno, es parte de, ¿no? En el fútbol nosotros sabemos porque a uno a veces le puede tocar un equipo, a otras veces le puede tocar el rival. Obviamente, seguramente va a ser difícil para los hinchas y para toda la gente que quiere al profe, pero bueno, en el fútbol nosotros tenemos que dar lo mejor y obviamente nosotros tenemos que tratar de poder ganarle. ¿Qué tan importante es que estos partidos en los amistosos se pueden acá en Perú? ¿Qué tan importante? Y... ¿Puedo hablar de lo que viene de la selección? No sé, yo lo veo como una forma de poder, no sé, tratar de poder revertir situaciones que no han sido de la mejor manera el año pasado, en el comienzo de la eliminatoria, tratar de mejorar esa imagen al hincha peruano y que esta nueva era tratar de hacerlo de la mejor manera porque es nuestra última chance. Ricardo Gareca ya es oficialmente nuevo entrenador de la selección chilena y desde la Videna expresaron lo que sienten por la llegada del Tigre al banquillo de La Roja. Estoy feliz que vuelva a hacer lo que le gusta, desearle lo mejor, que le vaya bien con todos, menos con Perú, el profesor se merece todo nuestro respeto, señaló Yoshimar Yotun a propósito de su presencia en un acto protocolar de la Liga 1. Estoy feliz que vuelva a hacer lo que le gusta, desearle lo mejor, que le vaya bien con todos, menos con Perú, el profesor se merece todo nuestro respeto, señaló Yoshimar Yotun a propósito de su presencia en un acto protocolar de la Liga 1. Además del Clásico del Pacífico por Copa América, Ricardo Gareca enfrentará a Perú en noviembre próximo cuando le toque ser visitante con Chile en el Estadio Nacional Para Yotun, el Tigre debería ser reconocido por el hincha Será un bonito reencuentro y nosotros tenemos un respeto muy grande por lo que significó para el país Si yo fuera hincha lo aplaudiría por lo que hizo por Perú, pienso que lo van a aplaudir, aseguro No eres ajeno de la noticia de que Gareca ha llegado a Chile, ¿no? ¿Qué opinión tiene de llegar el profesor a la selección sureña? Bueno, como persona feliz, feliz de que vuelva a hacer lo que a él le gusta Creo que el profe está en la capacidad de poder dirigir a cualquier selección Bueno, esta oportunidad, no sé si está con confirmar o no, pero bueno Desearle lo mejor al profe, que le vaya bien con todo, menos con Perú Y nada, siempre sale lo mejor porque creo que el profe entró a la historia del Perú Y todos los jugadores, y me imagino que todo el Perú le tiene un respeto inmenso Y porque se lo ha ganado y porque a nosotros nos demostró muchas cosas que merece el respeto ¿Ya te imaginas ese reencuentro? Va a ser bonito, ¿no? Va a ser bonito reencontrarnos con el profe Creo que ya más de un año que no lo vemos, no lo hemos visto en el campo Así que será lindo verlo otra vez con el buzo, ¿no? Pero como rival ahora, yo estoy como rival, ¿no? Sí, sí, claro que sí, ahora está del otro lado Pero igual nosotros tenemos un respeto muy grande con él Y bueno, en el campo cada uno va a defender los colores y vamos a tratar de ganarlo Yosimari, ¿cómo te imaginas ese estadio cuando recibamos a Chile? La gente quiera, Ricardo Sí, claro, ¿cómo no? ¿Cómo no vamos a querer al profe? ¿Y los hinchas, el Nacional, lo aplaudirá, crees? Si yo fuera hincho, lo aplaudiría, por lo que ha hecho por Perú Pero no sé cómo va a ser ese reencuentro Pienso yo que sí lo van a aplaudir Y después cuando toca el pitazo inicial es otro partido, ¿no? Pero creo que una vez que termina, el profe sigue siendo querido por todo Y así damos por finalizado el contenido futbolero diario Gracias por llegar hasta aquí Recuerde suscribirte ya que es gratis Nos vemos con más información aquí en Gol Viral